Perfecto amigos, ya corrimos, ya corrimos, estamos en zona segura Mira, aquí viene este camotín, el hijo de su mamá Ok, ok, creo que le puedo dar Le voy a tirar una papa, a ver, de aquí no le puedo dar Lo voy a sacar de aquí A ver señora papa, le tiramos una papa Hacemos que se venga para acá el camotín Vete, vete En la mera cabezota, un poquito Buena, 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 buena Uy, no le da, no le da, no le da Brincale H, brincale, no le da a Ali No, 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 viene otro, viene otro Faltan dos, faltan dos Ya los vi, no, 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 no No tiene corto alcance Me va a ver el reviento de la alcance Muérete, muérete, muérete el otro Falta uno, falta uno, no lo veo No lo veo señora, no lo veo señora No lo veo, no lo veo, no lo veo Está por acá, está por acá, está por acá, está por acá Oh, 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 oh Estamos de salir una nueva arma de skin Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Espérense, ya voy a hacer esto porque hoy es el día en el que voy a tener suerte Y voy a sacar el arma al primer giro Ay, si no le das me gusta se te caen las nalgas Y vas a tener menos suerte que el tío H Aquí hay uno nada más cayendo No mames al tanque Nada más cayendo putito Me espanta Majo No mames Ok amigos, el día de hoy estamos jugando En una partida con la escuadra más pro Tenemos a mi persona que Que se ve bien épico, tenemos a la señorita Lalita bonita, tenemos a mi compadre Bruce y a mi comadre Majo que vamos a Reventar nalgas y creo que por acá hay uno Ay, no mames putito Espérate wey, déjame presento A ver si Juan Camaney Perfecto, a ver, al día de hoy tengo ganas de ganarme una partida Tengo ganas de hacerme 40 bajas el día de hoy Solamente que no cayó más que puro pepino aquí en Clocktober Amigos, así que voy a andar con mucho cuidado Tenía tantas, tantas, tantas ganas de usar No, 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 Majo, Majo, Majo No, 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 Majo, aguanta hijo de su madre A ver, compadre No, 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 a verlo de con esta A ver, mató a mi compa Majo No seas mamón ¿Por qué hiciste? ¿Por qué lo rematas, wey? ¿Por qué no me matas a mi puntito que venía por ti? Ok, amigos Tranquilización Tenemos también la nueva skin de la M4 A que no saben cuántos días me tocó Me tocó por un pinche año O sea, que ni siquiera va a existir esta arma Y me tocó por un año Estaba yo bien contento Dije, voy a sacar un pinche videazo O sea, voy a sacar un videazo de la M4 Y luego dije, no, mejor no Y luego dije, no, mejor sí Y luego dije, no, mejor El punto es que iba yo bien perrón queriendo sacar O sea, tenía 49 mil diamantes La verdad no tanto, es como 20 Pero dije, voy a sacarla porque tengo que sacarla Voy a sacarla porque tengo que sacarla Y en ese momento giré, giré, giré Y con ello mis esperanzas caían Uy, gracias, ay no, gracias, me llevo el silenciador La mina 4 ya tengo, gracias, gracias, gracias Ahora sí, vámonos a los madrazos Yo creo que, ¿dónde estaría bueno? ¿Ir por Pochinoco o por Bimasaki? No, yo digo que... No sé ustedes, pero la verdad la mochila nivel 1 Es la polla con cebolla de alita Por cierto, traigo esta ropa bien fea Porque bueno, está cool, está bonita Pero ya pasó de moda porque traigo la mascarilla Del carnaval y me obligaron a usarla Yo no sé por qué tenía que usarla No es obligatorio Ok, compadres, vamos a una vueltita aquí por Bima A ver qué podemos encontrar, ojalá me encuentre gente A ver, voy a, si veo un enemigo, lo voy a matar como Mickey Mouse Yo sé que a ustedes les gusta que haga la voz de Mickey Mouse Compadres, así que si veo el próximo enemigo Cabrón, le voy a reventar las nalgas como Mickey Mouse Hola amigo, oh, 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 un carro ¿O qué? Yo creo que le voy a reventar la cabeza A ver amigos, míralo nada más por allá Oh, 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 oh Te llamamos Carmen Yo creo que soy el único menso que empieza a hacer tantas mamadas en un video, amigos A ver, entonces voy a ver qué tiene este compadre ¿Te imaginas qué tiene? No voy a agarrar Scarni Tenía una pistola Amigo, ¿dónde estabas? Acababas de jugar Free Fire ¿O por qué no tienes nada de arma? Uy, perfecto, el mejorador de chaleco A huevo, me lo voy a llevar A ver, me lo llevo, gracias señorita Me lo llevo, amiguitos Me lo voy a llevar para mi casa Ahora sí, yo creo que llegó la hora, amigos De ir hacia Pic En Pic, a lo mejor hay alguno que otro enemigo Que podamos eliminar Así que vámonos para allá Ahorita mismo en Pic Te estoy viendo puro camote Puro pepino así, largote Mira, un pino Otro pino Puro pepino Pero yo digo que se va a poner bueno ahorita mismo por acá Así que voy a andar con mucho cuidadín No voy a hacerle malas, compadre Y alguien me revinte las nalgas así de la nada No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Pero le voy a dar la vueltita Por si acaso veo a alguien por acá Por acá, mira, una caja de muerte Hubo gente que cayó en Pic Pero al parecer muy poca, ¿eh? Porque no veo ni siquiera ninguna cajita de muerte A ver, me voy a llevar esto, compadre A ver, ¿qué hay por acá? No, por acá no hay más que puro camote Yo digo que en Pic ya no hay nadie Pero quedan bastantes personas, amigos Quedan un chingue de personas What the fuck, ¿por qué quedan tantas? Go, 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 se están peleando Go, 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 go Corre, H, corre No, 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 Bruce Bruce, 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 Bruce No, Bruce, Bruce, no, no, espérate Esplanar, Bruce, que huele No, no, Bruce, que huele No, 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 Bruce, no No, amigos Lo acabas de derribar Ok, no, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué haces aquí, H, corre, ve por ellos? Ve por ellos Go, Fueres, go Ah, le acaban de tirarse el viento No, 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 a ver, se lo tiró Se lo tiró, se lo tiró No, 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 hijo de su madre Putito Ey, ey, ey No, 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 no Tiraron a Bruce Ok, tiraron a una señora papita Perfecto Lo están reviviendo Lo acaban de revivir Lo revive Ah, no, no, no What the fuck Te llamabas Goku Pinche pelos parados No, hombre Los pelos de mi abuelita Cuando se acaba de levantar Más bueno Uy, me llevo esto, 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 esto Todo esto para mi casa Me lo llevo a huevo Todo, todo, todo Es que todo, a ver Tengo una MP40 Gracias Me voy a llevar el astil Por si encuentro una MP40, mamón A ver ¿Qué hay por acá, amiguito? Me llevo esto Una MP40, please Uy, a huevo Tengo una MP40 Ahora sí ya valieron chorizo Todos, hombre Es que no me hubieran dado Una MP40 Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Con esto ya ganamos Un hielo Una granada Otro hielo Perfecto Me lo llevo para mi casa ¿Qué tenías por acá, compadre? Que me interese Mira, este me podría llevar El Scar Uy, hielos Perfecto Me llevaría el Scar Pero la verdad Tengo tantas ganas De usar el skin de la M4 Así que me voy a llevar la M4 Aunque el Scar Sea más pro Me la llevo A ver, a ver Le estoy picando Picando Gracias Vámonos Ahora sí Yo digo que ahora sí Toca Pochinoc A ver ¿Qué podemos encontrar por ese lado? ¿Qué por aquello no? What the fuck No lo había visto No, 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 no Amigo, no Andabas muy rojita Mira Tus nalgas se quedaron Como tu camisa bien rojas A ver ¿Qué hay por acá? No, la quiero Llévate tú la grosa Ándale Llévatela tú Yo el día de hoy Solamente quiero usar la M4 Ya sé que podría haber usado la grosa Pero es muy OP Y yo quiero la M4 Amigos Amigochis No veo más que puro camotín Y la zona roja Me puede reventar la cabezota Que traigo de bolillo Así que Me voy a esperar Me voy a esperar aquí un rato Por cierto Estamos solamente Lali Y yo En mis manos Está que podamos ganar los dos Esta partida Así que yo aquí Súbete Súbete Amigochis Tú soy yo Yo no quiero andar en carro Quiero andar a pata El día de hoy Quedan solamente 12 personas Contra nosotros ¿Te imaginas que le reviento las nalgas? No, eso es imposible O sea Si yo le reviento las nalgas A todo este video Se merece 100 mil Me gusta Pero eso es imposible Obviamente jamás va a pasar eso Porque luego entre ellos Se matan Pero, pero no importa Ok, voy a intentar matar A alguno que otro A ver Me subo por acá Me subo por acá Uy, acabo de ver a unos Acabo de ver a unos Acabo de ver a unos Mira, 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 mira ¡Ah! ¡Quiere, papá! ¡Corre, che! ¡Quiere, papá! ¡Corre, Fores! ¡Corre, corre, corre, Lali! ¡Lali, córrele! ¡Correle, córrele, córrele! Perfecto, amigos Ya corrimos Ya corrimos Estamos en zona segura Mira, aquí viene este camotín El hijo de su mamá Ok, ok Creo que le puedo dar Le voy a tirar una papa A ver, de aquí no le puedo dar Lo voy a secar de aquí A ver, señora papa Le tiramos una papa Hacemos que se venga para acá el camotín Vete, vete ¡Ratatatatau! En la mera cabezota Un poquito Buena, 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 buena Buena ¡Pum, um! Faltan dos Falta dos Ya los vi No, 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 no No tiene corto alcance Me ve la rev 매�itura Del otro Falta uno Falta uno No lo veo No lo veo, señora No lo veo, señora No lo veo Está por acá Está por acá Está por acá Está por acá ¡Ratatatata! Perfecto Nos llevamos a una escuadra Buenísima Buenísima Faltan, faltan, ¿cuántos faltan? No seas mamón, otra escuadra, por favor Por favor, señor Garena, otra escuadra A ver, voy a lo... ¡Ay, ya los vi! ¡Ya los vi! A ver, a ver, ¡corre! Faltan otros Te ven, te ven, te ven, te Gracias, gracias, Dali, esta técnica está súper pro ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque le tiró a este men en la mera, uy, no, se está cubriendo ¡Aaah! ¡Está por acá atrás, espérate! Buenísima, faltan dos, faltan dos Falta este, falta este, hola, hola ¡Me la cago, suelta! ¡Falta el otro, 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 otro! ¡Ratatatata! ¡Aaah! ¡What the fuck! ¿Pero esto qué es? Falta una escuadra ¡No! ¡No, amigos! Falta una escuadra, y acaban de pedir drop por ahí atrás ¡No, no, 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 no! Amigo, amigo, a ver, hielo Yellow, hielo, hielo ¡No seas mamón! ¿Qué está pasando aquí? ¡What the fuck! Ok, amigos Me tranquilizo, uy traigo la M4 A full y la MP40 a full Solamente nos falta una escuadra, ojalá sea una escuadra Completa, no seas mamón Me voy a llevar a los 12 que faltaban No, esto se merece 100 mil Me gusta si me los llevo, ok, lookeamos Hay que prepararnos para la última batalla Uf, estoy nervioso, estoy nervioso Madre mía Willy, que bueno que me están grabando Porque estoy nervioso, ok, por acá no veo Nadie, no veo más que puro camoteín, ¿dónde estarán Estos tipos? No manches Estuvo bien épico eso que acaba de pasar ahí Ya me tranquilizo H, ya tranquilízate mamón Ya, ya, ya me tranquilizo compadre, ya Ya, ya, ya pasó, ya pasó, solamente nos falta Encontrar a los últimos 4 que no sé Dónde están, ojalá sean los putos Amos para que sea una buena batalla, ok, no hay nadie Por este lado amigos, ya vemos que no hay nadie por acá Estamos en el mero, mero centro, en el mero Centro amigos, ok, entonces voy A ir para este, por donde está el drop Mira, por donde está el drop, este de acá, la caja Que acaba de caer, yo creo que por ahí va a ser Bastante bueno ir, a ver si por ahí hay gente Uy, lo acabo de ver, lo acabo de ver, lo acabo de ver Aquí está adentro, aquí está adentro, aquí está adentro, a ver Se va a meter, se va a salir A ver, rata, uy, este medio le salió Aquí tenemos al otro, buenísima Viene por este lado creo, viene por ese lado, a ver No, 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 a ver, a ver A ver, a este, no, a este, a este, a este, a este Falta otro, sigue el squad completa Sigue el squad completa, lo rematamos, buenísima Lo rematamos, buenísima No, yo le dije que no llegue a mi MP40 Pongo por acá, pongo por acá, perfecto Ya sea por si las dudas, tenemos que revivir a Lali Tienen que estar viva conmigo en este momento No seas, no, solamente falta uno Me falta uno para llevarme a las tres escuelas completas No, ya lo vi, ya lo vi Le voy a rushear, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Corre, 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 brícale, brícale Ya lo vi, ya lo vi, uy, no le puedo dar a la cabeza Se escondió el putito A ver compadre, salele, salele, salele Ay, salele Mejor me doy la media vuelta No me arriesgo, yo traigo zona Yo traigo zona, amiguito Yo traigo zona Se te va a salir un pedo nada más de verme Ok, no lo veo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo miralo Miralo, miralo, está corriendo, está corriendo A ver, a ver, a ver, a ver A huevos, mira eso, mira eso, mira eso We are best friends